Cuando te planteas hacer una película no es tanto que tú la eliges, es un poco que te elige ella a ti también, es decir, no hacer las películas que siente que tiene que hacer o que necesita hacer, no hay mucho cálculo en eso. Y es verdad que cuando he decidido acercarme a personajes como los desempleados de los lunes al sol o las chicas de princesas, pues no ha sido guiado por un sentimiento de conmiseración o de piedad, ni siquiera de solidaridad. Creo que ha sido siempre por una idea más bien de admiración hacia ellos, de admiración hacia las víctimas, hacia la gente que lo tiene difícil. Hay un escritor, John Steinbeck, el autor de Las uvas de la ira, en su discurso de aceptación del Nobel, él dijo que el escritor estaba obligado a celebrar la aprobada capacidad del hombre para la dignidad en la derrota, en el coraje y en el amor. Y bueno, en eso creo, es un poco agumias esas palabras cuando hago películas, cuando trabajo. Todo el cine es social, en realidad, que todas las películas que se hacen hablan de quiénes somos, de quiénes somos como sociedad, tanto las que se pueden considerar más de entretenimiento o más banales, como las que tienen un compromiso más decidido con contar cosas. Creo que todas lo son y que al final lo que cuenta la sociedad que somos es el conjunto de las películas que hacemos. Actúa un poco como un mosaico para mí. Todas las películas que se producen en un año, que hacemos en un año, creo que dejarán testimonio de quiénes fuimos ese año como sociedad. Cuando haces películas, pues hay una cierta misión de dejar testimonio para los que vengan más adelante, haciendo preguntas, preguntándose quiénes fuimos, qué hicimos, pues dejar un testimonio del tiempo que nos ha tocado vivir.